Juan Pablo Medina toma el toro por los cuernos y responde de una vez por todas lo que realmente pasó luego de que se filtraran unas fotografías de él junto a Marimar Vega muy acarameladitos. No sé, porque yo no soy así, entonces es muy no... o sea, porque fue una, pero no sé, no creo que vuelva a pasar. Oye, pero... Pues sabemos que ella tiene una relación con... No, no, pero no, no, no me involucró en lo más mínimo, ¿no? Somos amigos y como se comenta ahí, tenemos muy buena química porque nos conocemos hace mucho tiempo y somos amigos, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. O sea, digo, mientras no salga afectado nadie, no hay ningún problema, entiendo que se tomen fotos y que se pueda malinterpretar, pero... En tu caso, tú estás soltero, a ti no te causó ningún problemita. No, yo no estoy soltero, pero bueno. ¿Qué piensas con eso? Ay, esa risita ya... Y así respondió, ante los cuestionamientos de la prensa, asegurando que él tiene la conciencia completamente tranquila. Pues mira, yo tengo la conciencia tranquila, todos la tenemos tranquila, no pasa nada. Juan Pablo también puso las cartas sobre la mesa y así reaccionó, cuando se le cuestionó sobre su relación con la actriz Paulina Dávila. No, 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 todo bien. No sé ni dónde estaba yo. Sí, estoy en una relación. Paulina, no, ni nada, ni nada. Paulina, te mencionó algo, entiende, digo, ella también se dedica a la actuación. Sí, todos entendemos, no pasa nada. Todo está bien. Nos estamos conociendo. ¿Qué te gusta de ella? Todo, todo, todo. Somos muy buenos amigos. ¿Tú te volverías a casa? No lo sé. Todo puede pasar. ¿Qué te cautivó de Paulina? No lo sé. Ay, ay, ay. Somos buenos amigos, vamos a ver qué pasa. Hablando de Paulina Dávila, así emprendió rápidamente la oída cuando se le cuestionó sobre la situación legal que enfrenta a su papá en Estados Unidos con la DEA. Adea, ¿tú sabes qué temas te ha platicado? No sé muy bien de este tema, si no me toca a mí hablar de esto. ¿Pero si lo sabías? Sí, sí, está tranquila. ¿Todo bien? Pero si lo sabías, pero si lo sabías. No tengo chisme, lo siento. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara.